¡Suscríbete al canal! Son posibles también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitarradio.net y allí pagar a través de Paypal y tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 19 4000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Muy buenas tardes amigos y amigas de Bonita Radio, bienvenidos nuevamente a este su programa deportivo Más de Una Milla. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Quiquito Otero en Guaynabo, Puerto Rico para el mundo entero. Y hoy es viernes 3 de mayo del año 2024. Son las 12 y 7 del mediodía. Buen provecho a todas las personas que almuerzan a esta hora. Carmen Genita Acevedo Betancourt estuvo tempranito a las 8 de la mañana, el programa que más les gusta a ustedes. Noticias con café, con toda la información, análisis e investigación que está corriendo una vez de ayer. Antony Maceira, ese muchacho, no sabe desconectarse del gobierno. Como si le hubiese ido bien, él sigue ahí. Bueno, ahí está la investigación, ahí están sus contratos, ahí está la historia. Y ahí está Carmen Genita Acevedo trayéndoles a ustedes el contexto de todo lo que ocurre en este país desde el gobierno. Hoy vamos a hablar de Grandes Ligas, vamos a hablar de la AA, vamos a hablar del baloncesto 3x3 y vamos a hablar del baloncesto superior nacional. Hoy vamos a hablar de, vamos a darle buenas noticias a algunos, vamos a darle malas noticias a otros. Desde ayer, bueno, toda la semana me han estado señalando la serie de los Orioles y los Yankees. Vamos a hablarles un poquito. También vamos a hablarle de Paquito Lindor, viva y coleando esta ofensiva que había empezado lenta. Evidentemente ya la cosa empieza a coger forma para Paquito Lindor y los meses de Nueva York. Vamos a hablar también del baloncesto superior nacional. Hay un equipo que está enrachado, ya llevan dos victorias consecutivas y es de San Germán. Son buenas noticias para el baloncesto en general, me parece a mí. Pero quebradillas, ayer gano. Pero ¿a quién le ganó? Peligro. Peligro en la Guillermo Angulo. Peligro de los gigantes. Vamos a hablarles al final del programa. Buenas tardes, gente bonita. Por fin, por fin. Quebradillas. Qué grande. Y qué juegazo de los Atléticos. Fue un bombazo al final. Qué juegazo, dice Erika Alfonso. Atléticos y piratas. Eso es duro. Bien duro. Juego de ayer. Vamos a empezar con la Grandes Ligas. Como les dije, está viva y coleando la ofensiva de Francisco Lindor. Bueno, vamos a hablarles hoy a mis mitos, pero vamos a los resultados. Miren, ahí, ustedes saben que este collage, dicho correctamente, esto es un collage de fotografía. Pues normalmente yo pongo los boricuas que vamos a estar hablando en el día de hoy. Miren esa primera foto. En el centro hay una foto donde hay varios jugadores saludándose. Esa es una foto de los Orioles. Ahí no hay boricuas. Pero lo incluí. Porque esta semana los Orioles estuvieron jugando una serie con los Yankees. Y estos son los mejores dos equipos de la división del Este. Bueno, hasta el momento, hasta ayer, no había algo definido en cuanto a quién era el líder de esa división. Ahora sí lo es. Y es, y son, debo decir, los Orioles de Baltimore. Los Orioles le ganaron anoche, o ayer, a los Yankees de Nueva York, siete carreras a dos. Para tomar comando absoluto de la división del Este de la Liga Americana. Pero no solamente le ganaron ese juego, sino que le ganaron la serie a los Yankees. Que habían respondido en la noche del miércoles. Y podían entonces al menos salir con un empate en esta serie, pero no fue así. Y los Orioles cumplieron su promesa, o están cumpliendo, o empezando a cumplir su promesa de un equipo dominante en esta temporada. El lunes los Orioles le ganaron a los Yankees 2 a 0. El martes le ganaron también 4 a 2. El miércoles fue que los Yankees dieron un golpe para atrás y ganaron ese juego 2 a 0. Y entonces ayer jueves se decide la serie a favor del equipo de los Orioles, siete carreras a dos con esa victoria. Tenemos que establecer que en efecto, esos Orioles de Baltimore, que ahora tienen marca de 20 victorias y 11 derrotas. Se creía antes de que empezara la temporada que este equipo iba a ser el equipo, o uno de los equipos que iba a estar dominando esa división del Este de la Liga Americana. Podemos, si recordamos bien, esta división, el año pasado, usted tuvo equipos que estaban en la última posición, que estaban jugando por encima de 500. Fue una división sumamente cerrada y todo apunta a que va a ser la misma historia este año. La diferencia es que la expectativa, lo que se espera de esta división en términos de quién la va a ganar o quién puede ganarla, pues el año pasado a mí me parece que la mayoría de las personas pensaban que iba a ser una guerrilla entre posiblemente los Yankees de Nueva York y Toronto, o los Yankees de Nueva York y los mismos Medias Rojas. Pero a mitad de temporada pasada nos dimos cuenta que eso no iba a ser así. Ah, los Rays de Tampa Bay se me olvidaba. Este año está bastante claro de que son los Orioles de Baltimore. A diferencia de otros años o de la temporada pasada, son los Orioles de Baltimore los que están en esa posición donde todos dicen, a mí me gusta ese equipo de los Orioles. Y esta serie contra los Yankees ha demostrado precisamente, no porque le ganaron a los Yankees, sino porque en ese escenario de los dos equipos que estaban arriba o están arriba de esa división, pues fueron los Orioles los que salen por la puerta ancha. Muchos problemas podemos señalarle a los Yankees o muchas banderas rojas que pueden eventualmente costarle y mucho. Y estuvimos hablando un poco de eso ayer sobre el picheo de los Yankees de Nueva York. Pero al momento yo quiero dejarlo ahí. Que los Orioles de Baltimore han tomado el comando absoluto de la división del Este de la Liga Americana. Que hay mucho enfoque siempre en esa división. Porque tienen, aparte, además de que hay dos equipos de tradición ahí, que son los Yankees y los Medias Rojas y esa gran rivalidad. Pues en efecto, en las últimas décadas, se han intercambiado todos y cada uno de esos equipos el liderato de esa división. Este año, la expectativa es que sea Baltimore y al momento están cumpliendo con eso. Así que, felicidades a todos mis amigos y amigas fanáticos de Baltimore. Ustedes tres. Ustedes tres. Y estoy poniendo tres porque, no sé, no me parece que hayan más de dos o tres. Y eso que yo creo que quede claro. Ahora estamos en el velloneo. De los Yankees de Nueva York vemos un montón. Porque tú sabes, usted se pega al éxito. De Baltimore, dos o tres. Ustedes tres. De Boston, hay un montón de fanáticos también. De Tampa Bay, cuatro. Cuatro y eran dos y se añadieron dos en los últimos años porque eran buenos. De Toronto, ustedes dos. Ustedes dos. Éxito para ustedes dos, fanáticos de Toronto que ven este programa. De Baltimore, ustedes tres. Felicidades, felicidades. Nosotros los de los Yankees, Mario Rodríguez, que aloca. Los Yankees con Y, se dice. Ok, seguimos adelante. Queda mucha temporada todavía, mucha temporada. Así que vamos con calma, ok. Muy bien. Ayer los Marlins de Florida, o los Marlins, debo decirle, Miami, le ganaron 5 a 4 a los Rockies de Colorado. El Pulpo Rivera, ayer se nos fue de 3-0. Está bateando 2-31, jugando esa tercera base consecuentemente. Muy bien por el Pulpo Rivera. Los Gigantes de San Francisco, le ganaron a los Medias Rojas de Boston, 3 carreras a 1. Ojo con Boston. Los Vigilantes de Texas, le ganaron a los Nacionales de Washington, 6 a 0. Y hay problema en ese equipo de los Nacionales. Eddie Rosario, ayer se fue de 2-0. Y está bateando .86. Los Astros de Houston, ayer le ganaron a los Guardianes de Cleveland, 8 carreras a 2. Víctor Caratini no jugó, pero para no perder la costumbre, está bateando a 2-82. Y entonces, tenemos que hablar un rato de los Mets de Nueva York, que le ganaron ayer 7 carreras a 6 a los Cachorros de Chicago. Y ese que está en el mismo centro, en el mismo centro, de esa fotografía, es el boricua Paquito Lindor. Y yo veo que está por ahí Javier González, que dice, el Pulpo, orgullo de Mayagüel, necesita mejores ofensivas. Yo soy de los que piensa, Javier González, que el Pulpo, mientras lo pongan a jugar, va a seguir mejorando. Si no lo usan, se queda. Si lo usan, va a producir. Ahí está Francisco Paquito Lindor. En la victoria de ayer, este señor, que estaba medio enfermo, o tiene como alguna gripe, salió del banco. O sea, lo pusieron a jugar con el juego ya adentrado en entradas. Va a quedar redundancia, si eso se puede decir de esa manera. Y este señor ayer pegó dos dobles. Dos dobles. Empujó cuatro carreras y anotó una. Terminó la noche de tres, dos. Está bateando ahora doscientos siete. Recuerdan hace tres semanas atrás que estaba bateando punto cincuenta y seis. Y que estábamos hablando de lo preocupada, o preocupados que estábamos. Y había muchas personas de la ofensiva que estaba presentando Francisco Lindor en esta temporada. Yo fui claro en decir, esto va a llegar. La ofensiva de él va a llegar en algún momento. Pero no se puede tardar mucho porque la expectativa es que esto. Nunca ocurra. Y cuando digo esto, me refería a ese slump o a esa mala racha ofensiva. Un jugador como Paquito Lindor en un equipo como los meses de Nueva York que se gana trescientos treinta millones de dólares, no le van a permitir batear poco. Las rachas tienen que durar poco para que no le caigan arriba. Como ya hemos visto que ha pasado, que ha ocurrido con él, dicho sea de paso. Y otros jugadores que vienen como, y yo estoy usando mucho a Javi Baez de ejemplo. Porque Javi Baez vino de Chicago después de darle un título a ese equipo de los cachorros, después de cien años. Que ese señor camina encima del agua en Chicago, Javi Baez. Usted va a cualquier sitio en Chicago, en la ciudad de Chicago, y hay una camisa de Javi Baez. No importa donde Javi Baez esté jugando actualmente. Ese señor, allá lo adoran por ese campeonato. Y entonces, Javi Baez se fue para Nueva York en un gran momento en su carrera. Y en Nueva York, como no estaba bateando, a la gente allí no le importa. Lo buchaban. ¿Se acuerdan de cuando sacaron el Leo? Hubo tres jugadores que le sacaron el Leo a los públicos y solamente los dos puertorriqueños tuvieron que pedir perdón. El blanco, rubio, dos azules americanos no tuvo que pedir perdón. De eso yo no me olvido jamás. Pero ahí está. Por eso es que estábamos preocupados con la ofensiva de Paquito Lindor. Pero ahí está. Javier González añade, estuvo muy enfermo. Según un artículo de Grandes Ligas, sintió temor de vomitar. Y cosas peores en el terreno. Tuvo que recibir Aibí, o sea, Osuero, en el Clubhouse. Vino del banco y fue el héroe del juego. Porque es que así de bueno es. Hemos visto en anteriores ocasiones atletas que han participado enfermos, visiblemente enfermos. No necesariamente se le podía identificar a Paquito Lindor ayer que estaba tan enfermo como nos dice nuestro amigo Javier González. Yo no sabía que estaba tan enfermo al grado de sentirse que iba a poder vomitar en el medio del terreno. Pero sí sabía que tenía algún tipo de dolencia. Lo mencionaban ayer varias veces. Pero podemos recordarle varias situaciones. Si no me equivoco, que el Shilling, que estaba sangrando de un tobillo en un juego de serie mundial. Yo creo que uno de los más famosos es Michael Jordan en el tercer juego, o quinto, o cuarto juego de la serie final contra los Jazz de Utah. En el 1997, que estaba enfermo, que parecía que iba a colapsar en cualquier momento de aquel juego y terminó metiendo 37 puntos. Han habido momentos donde atletas de esa talla, de ese calibre, que las expectativas, que hemos hablado mucho, expectativas aquí de Paquito Lindor están ahí. Si es necesario, él entra a jugar y tiene que producir, pues lo va a hacer y lo va a intentar. Y ayer lo hizo y qué bien le salió. Dos dobles para Paquito Lindor, cuatro empujadas para él en esa victoria de los Mets de Nueva York. De hecho, los Mets ahora comienzan una serie contra los Rays de Tampa Bay. Hay que ver que todo continúe. Marcha al frente para Paquito Lindor y ese equipo de los Mets de Nueva York. Tomás Nido, Sugar Día, todo ese corrido de boricua que está allá en el equipo de los Mets de mi amigo Javier González. Así que estaremos pendientes. Bueno, seguimos entonces en el Baseball AA. Una nota. El Baseball AA ya está en su última etapa. De hecho, hay muchos equipos que ya terminaron su temporada regular. Que ya jugaron los 20 juegos que les corresponde. Y hay 26 equipos clasificados en la postemporada. De esos, 26 de 32 que tienen que clasificar. Todavía hay divisiones o secciones que están decidiendo quiénes son los que entran. Por ejemplo, y les voy a dirigir hacia la sección del suroeste. Allí en la mano derecha abajo. El equipo de Yauco, por ejemplo. El equipo de Yauco. Tiene marca de 7 victorias y 13 derrotas. Ya acabaron su temporada. Ya Yauco no juega más. Pero ayer le ganaron al equipo de Cabo Rojo. Los blanquearon 8 carreras a 0. Ya Yauco hizo lo que tenía que hacer. En términos de ganar para poder estar en posición de clasificar. Pero el problema es que cuando usted no gana los juegos durante la temporada regular y asegura esa clasificación. Y entonces al final hace lo que tiene que hacer. Que es ganarle a ganar una en juego para por lo menos no eliminarse. Pues entonces su suerte cae en manos de otro. Ahora el equipo de Yauco tiene que esperar a que Sabana Grande juegue los dos juegos que le quedan este fin de semana. Y que los pierda los dos para entonces ir a un juego decisivo. Eso es en la sección del suroeste. A mano derecha abajo. Así es que los cafeteros le ganaron a Cabo Rojo ayer 8 a 0. Pero eso no garantiza su clasificación. Como pueden ver están todavía últimos en esa sección. Porque Sabana Grande tiene que jugar dos juegos más. Y los tiene que ganar los dos para poder clasificar. Si pierde los dos juegos que le quedan. Entonces sería Yauco. Y Sabana Grande un juego decisivo para la última posición en clasificar. Miren entonces las otras secciones. En el norte todavía falta por decidir. Utuado y Manatí. Utuado y Manatí tienen que. Y tenemos que incluir a Barceloneta también. Tienen que ahí batallar con esa clasificación. Fíjense que Manatí ya acabó. Tiene los 20 juegos jugados. Así es que Utuado. Si Utuado gana uno de los juegos. Se acabó. Entra Utuado. Guaynabo, Dorado, Carolina y Vega Alta. En la Metro ya están clasificados los cuatro. Esa sección ya está decidida. Cataño y mi equipo de Vega Baja quedaron afuera. En la central hay Bonito. Que fue el equipo del año. Y Comerío ya están adentro. Calle y Sidra. Y Barranquita tienen que pelear. Por esas últimas dos posiciones. Parece que van a ser Sidra y Calle los que entran. Aguadilla. San Sebastián y Aguada. Están adentro en la sección noroeste. Añazco y Hormigueros. Tienen que pelear por esa última posición. Hay que decidir eso. Porque ellos acabaron ya. Creo que van por un juego decisivo ahora. En el sur ya tenemos los cuatro clasificados. Salinas, Juana Díaz, Coamo y Guayama. En el este. Junco en las Piedras. Y Fajardo ya están adentro. Gurabo. Río Grande. Tienen que decidir. En el sureste. Yabucoa. Maunabo. San Lorenzo y Humacao están adentro. Y como ya hablamos en el suroeste. La cosa está ahí apretada para el equipo de Yauco. Aunque ganaron el juego que tenían que ganar. Miren los juegos que hay para esta noche. Y fíjense que hay dos decisivos. Almiguero, Yañazco y Río Grande y Gurabo. Lo que les acabo de mencionar. Son juegos decisivos. Esos son para romper empates. Para clasificación. San Sebastián está en Utuado hoy. Vega Alta. Está en Barceloneta. Guaynao está en Camuy. Sabana Grande en Guayama. Y Sabana Grande tiene que ganar obligado. Sidra en Barranquitas. Comerillo en Calle. Y entonces esos dos juegos de clasificación. Hormiguero en Añasco. Y Río Grande en Gurabo. Por lo en la nevera. Que estamos llegando ya a la post temporada. Del béisbol superior. Doble A. Y nos acercamos cada vez más. Al carnaval de campeones. Lo que yo considero uno de los eventos más emocionantes. En los deportes profesionales. O semiprofesionales en Puerto Rico. En este caso. David Verasque dice. Saludos afectuosos a todos los seguidores de más de una milla. Y orgullo de la tierra. El melao melao. Mira. David Verasque. Gracias por eso. Yo. Tengo que ser bien honesto. Yo me considero de Vega Baja. Porque me crié allí. Allí en la playa de Vega Baja. Allí era la casa de mis abuelos. Íbamos allí todos los fines de semana. Los veranos. La semana santa. Todas esas cosas bien buenas. Las mejores memorias que yo tengo de mi niñez son en Vega Baja. Sin duda alguna. Mi abuelo era original de Vega Baja. Allí natural de Vega Baja. Debo decir. Y allí nos criamos en la playa. Detrás de eso. Veníamos para San Juan a la escuela. Yo venía para San Juan a la escuela. Y los fines de semana. Para Vega Baja. Ahí es que. Por eso es que le tengo tanto amor. Al melao melao. Sin duda alguna. Bueno. ¿Qué hora es? Son las 12 y 26. Voy a aprovechar. A hacer las menciones ahora. Para continuar con el programa. No se olvide nadie. Que este programa es traído a ustedes. Por la cooperativa de Vega Alta. De tu lado siempre. La cooperativa Manuel Seno Gandía. A solidez y futuro. Y por buen vecino café. Allí en la avenida Hostos. En Atorrey. Gracias a ellos por siempre. Auspiciar este proyecto. Y a ustedes. Por estar conectados a nosotros. Todo el tiempo. En Bonita Radio. Si quieren ayudarnos mucho. Compartan nuestros contenidos. Eso es lo más que nos ayuda. Que compartan. Que le den like. Que le digan al mundo entero. Que Bonita Radio está encendido. Y que hay deporte aquí. De lunes a viernes al mediodía. También puede hacer donaciones. Si quiere. En efectivo. O en dinero. Lo debo decir. Lo puede hacer también. Y agradecido siempre. Con lo que puedan. Pueden ir a nuestra página de internet. BonitaRadio.net. Además de ver las investigaciones. Allí que están publicadas. Puede acceder a Paypal. Y tarjetas de crédito. También puede ir a TH Móvil. En la sección de negocios. Nos puede encontrar. Como Bonita Radio. También puede. Encontrar ahí. A la Fundación Periodismo 21. Puede hacer donaciones. A la Fundación también. Y la Fundación también. Recibe chequeos y giros postales. A nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21. FPS 21. Lo puede abreviar. FPS 21. Chequeos y giros postales. PMB. Número 2. 84. P.O. Box 19. 40. 00. San Juan Puerto Rico. 00. 919. Guión. 40. 00. Eric Alfonso. Digo. Javier González. Dice. Kevin González. Alcanzó el hit. 500. Alcanzó 500. Y son la única pareja de padre e hijo. Que batallan 500 o más hits. Su papá está en el club de los 600. Javier González. Pero sí. Llegó a los 500 hits. Y su papá. Se une a su papá. Como dos. Padre e hijo. Que batean 500 hits. O más. Con tanta lluvia. No habrá juego doble hasta la semana que viene. Eso es una amenaza que siempre existe. Y parece que no va a parar de llover. Vamos a ver cómo se da en las regiones que hay. Los juegos planificados. Pero. Lo que es importante es entender. Que si no se dan los juegos ahora. Por la lluvia. Pues sepa que ya estamos. Tan pronto se pueda jugar. Son los últimos juegos de la temporada. Regular. Porque ya estamos al otro lado. Frances te envía saludos. Gracias. David Velázquez. Y gracias. Un saludo grande a Frances. Qué bueno que no le estás. No sé si le estás usando el teléfono a Frances. Pero. Cuando a David. El teléfono se le fastidia. Frances siempre viene a rescate. Y aquí está el teléfono. Así que a Frances siempre. Mi abrazo solidario. Bueno. Vamos a hablar entonces del baloncesto 3x3. Esta madrugada arrancó la participación de nuestro equipo masculino 3x3. En el clasificatorio olímpico en Japón. La diferencia de ahora. Siempre nos va a poner a nosotros acá en Puerto Rico en desventaja. De poder ver estos juegos a una hora cómoda. Porque pues cuando allá es por la tarde. Aquí es de madrugada. Usted sabe que allá. Allá están más adelante. Allá están en el futuro. Pues ahí. Nuestro corillo. Nuestros cuatro jugadores. Estuvieron activos. En este clasificatorio olímpico. Y fue una de cal. Y una de arena. Primer juego que tuvimos fue contra los Países Bajos. Y perdimos 21 a 16. ¿Qué yo pude notar en este partido? Los rebotes. Nos dominaron 9 a 7. Y eso puede parecer poca diferencia. Pero tengo que explicarles algo. O recordarles algo más bien. Que a veces se nos olvida. O sea, porque estamos viendo un juego de baloncesto. Y tendemos. Y estoy hablando por mí. A veces pierdo el norte. De que estoy viendo un juego de baloncesto 3x3. Y que tengo que hacer la diferencia. Tengo que establecer las diferencias entre el 3x3 y el juego de cancha. Son los mismos. Hay que hacer el mismo trabajo. Hay que meter la bola en el canasto. Hay que hacer picks. Hay que coger los rebotes. Hay que buscar el hombre abierto. Hay que ser inteligente. Todo lo que se hace en el 3x3 se tiene que hacer. Excepto que el contexto del juego es un poco distinto. Es un juego más rápido. Es un juego más físico. Hay mucho más contacto. Hay cosas que hay que hacer en ese juego. Que no hay que hacer en la cancha. Como por ejemplo sacar el balón. Cuando su oponente tira. La bola dio en el canasto. Usted agarra el rebote. Usted tiene que salir fuera de la línea de 3 puntos. Para poder iniciar su ofensiva. Es un juego bien distinto en ese sentido. Aunque hay que hacer las mismas cosas para producir los puntos. Pues cuando uno ve este juego. Y uno ve. Ah nos dominaron los rebotes. Pero fue por 2. Usted tiene que tener en cuenta siempre. Que 2 rebotes es un montón. En un juego que se acaba con 21 puntos. El juego se acaba el primero que meta 21. Y los puntos son de 1 en 1. Y si usted tira de la línea de 3 puntos. Que en este caso es la línea de 2 puntos. Pues entonces vale en 2. Así es que cuando usted tiene un juego. Que se va a acabar en 21. El juego es rápido. Y 2 rebotes. Puede costarle 4 puntos. En un juego de 21. Por eso es que es bien importante esos 2 rebotes. Por eso es que es importante. Usted tener la mayor. La posesión del balón. La mayor parte del tiempo que se le sea posible. Y una de las maneras. Una de las principales maneras. De tener la posesión. Escogiendo rebotes. Escogiendo rebotes. Así es que. Perdimos ese juego 21 a 16. Pero tranquilos y tranquilas. Que teníamos otro juego por la tarde. O sea. Un poquito después contra el equipo de Brasil. Y le ganamos a Brasil 21 a 19. En este juego Antonio Rallat metió 9 puntos. Lo mismo. Metió 9 de 21. Y le siguió el monstruo Matías. Cangrejero. Campeón 20-24. El monstruo Matías. Metió 7. O sea que entre ellos dos metieron 16 puntos. Importante. La combinación. De Ángel Matías y Antonio Rallat en este esfuerzo. Y entonces aquí dominamos los rebotes 8 a 6. Por dos rebotes. La misma cosa. Pero al revés en este caso. ¿Qué pasa ahora? Pues lo que pasa ahora es que mañana nosotros jugamos con el equipo de Lituania. Por la madrugada. De esta madrugada. O sea que va a ser mañana. Realmente. O sea. La madrugada de mañana. Para nosotros va a ser la madrugada. Allá es por la tarde. Así es que jugamos con el equipo de Lituania. Lituania le ganó hoy a Brasil 21-14. Y perdió con Países Bajos 21-18. ¿Qué quiere decir? Que en la tabla de posiciones de estos cuadros hay dos grupos. Entran dos a la próxima etapa del torneo de cada uno de los grupos. Usted tiene que llegar o primero o segundo. Ya sabemos que Países Bajos está bastante arriba ahí en ese esfuerzo. Nosotros tenemos que ganarle a Lituania. Porque ahora mismo Lituania y Puerto Rico tienen el mismo récord de uno y uno. El que gane ese juego. Considerando que el equipo de Países Bajos le va a ganar a Brasil. Pues entonces clasificaría segundo. Así es que mañana hay que ganarle a Lituania. Repito. Lituania ganó uno y perdió uno igual que nosotros. Y fue igual. Idéntico. Le ganaron a Brasil y perdieron con Países Bajos. Lo mismo que pasó con nosotros. La diferencia. Que ellos le ganaron a Brasil por 7 puntos. En el caso de triple empate eso no nos viene bien. Porque ellos le ganaron a Brasil por 7 puntos. Nosotros le ganamos a Brasil por 2 puntos. Y ellos perdieron contra Países Bajos por 3 puntos. Nosotros perdimos con ellos por 5. O sea que a nosotros no nos conviene el desempate por gol average si llegase a ese punto. Lo más fácil para Puerto Rico ahora sería que obviamente Países Bajos le gane a Brasil. Y nosotros cargaron a Lituania y nos vamos entonces para semifinales y vamos a buscar esa clasificación. Un solo equipo coge pasajes para París en este clasificatorio. O sea el que gane este torneo para París. Habrá otra oportunidad si no se logra en esta. Eventualmente en el mes de mayo. Pero si se hace ahora mejor todavía y tienen para hacerlo. Contundente verdad lo que describe del 3x3. Exacto. Uno tiene son y lo hemos hablado aquí con Roberto Cañada que ha sido que es el director del 3x3. Por ejemplo esto es un juego muy distinto. Mismo fundamento. Mismo esfuerzo ofensivo. Mismo esfuerzo defensivo. Ahora el contexto del juego es distinto. Es más rápido. Es más agresivo. Es más corto. O sea usted tiene que la estrategia tiene que ser distinta. Tiene que ser distinta. Hay menos personal disponible. Estamos jugando 3x3 y usted es lo que tiene un jugador afuera esperando para entrar. En un juego de cancha usted puede sustituir los 5 jugadores. Y algunos otros más porque son 12 jugadores por equipo. O sea que usted tiene 2 unidades ofensivas y 2 reservas. Aquí es distinto. Bueno. Seguimos entonces. Vamos a hablar del baloncesto superior nacional. Hoy parece que nos vamos más temprano. De hecho está lloviendo y está cayendo rayos y centellas. Rayos y centellas lo que está cayendo aquí. Así que esperemos que nos mantengamos. Nos mantengamos. Vamos a hablar del baloncesto superior nacional. Vamos a estar un ratito en esto. Ayer hubo 2 juegos. Ayer hubo 2 juegos. Y fueron bien interesantes. 3 juegos, perdón. 3 juegos hubo ayer. Y fueron bien interesantes los resultados. Porque ayer estuvimos hablando precisamente de los piratas de quebradilla y como la cosa no le ha ido bien. Ayer los piratas ganaron. Pero ahora tenemos que redirigirnos, dirigir la atención hacia la víctima de quebradilla ayer, que fue Carolina. También los atléticos llevan dos victorias consecutivas y los capitanes de Arecibo, los líderes de la liga absoluto, fueron al rancho y allí jugaron, bailaron en la casa del trompo. Ahí esta gente hizo lo que les dio la gana con los vaqueros de Bayamón. No voy a decir más nada. A los de Bayamón, alerta. La cosa no va tan bien. Carolina, hace frío allá abajo. Vamos a empezar con los atléticos y los santeros. Ayer 92-89 y esto fue un juegazo, señoras y señores. Aquí se acabó con un bombazo de Brian Allen cuando quedaban 2 segundos de juego. Quedaban 2 segundos para que sonara la chicharra. Y Brian Allen metió un bombazo, se fueron adelante por 3 y se acabó lo que se daba. A Brian Allen, esos 3 fueron 3 de los 24 puntos que metió. 3 rebotes, 9 asistencias y también tuvo 3 cortes de balón. Tony Bishop con 18 puntos, 5 rebotes. Y Yohannis Miranda con 21 puntos en el esfuerzo. De victoria, la segunda victoria de los atléticos de San Germán en esta, digo, no en esta temporada. Segunda victoria consecutiva. Es la cuarta victoria de los atléticos de esta temporada. Pero miren esto. Esto sí, señoras y señores, es extraordinario. Extraordinario. 57% de campo para el equipo de San Germán, señoras y señores. Se acabó la explicación. Si usted mete 57% de campo, a menos que su oponente meta 60, usted no pierde un juego. Y fíjense que fue hasta el final. Fue hasta el final. Ese equipo de Aguada tiró para un 47%, que no es nada malo. Pero les voy a decir una cosa. Es bien difícil perder cuando usted tira 57. Y cierto, estuvieron ahí empates hasta el final. Fue un bombazo lo que decidió. Pero fíjense que ganaron. 57% de campo, señoras y señores. Eso es espectacular para el equipo de los atléticos. En la batalla de 3 puntos, también batalla grande. Batalla grande. El equipo de Aguada tiró para un increíble 53% de ganastos de 3. De 30 intentos, metieron 16. Muy bien. Si usted la está metiendo, sigue tirándola. Ahora, si usted no la está metiendo, deténgase, por favor. El equipo de San Germán, precisamente eso. 22 lanzamientos. Y ahí se quedaron con 10 aciertos. 46% suficiente. Y uno de esos fue el bombazo del triunfo. Fue excelente juego, les voy a decir. De ambos equipos. De ambos equipos, particularmente aquí del equipo de San Germán. Que fueron los que ganaron. Fíjense los tiros libres. San Germán fue mejor 83% a 70. Solamente 22 tiros libres en total entre los dos equipos. En las asistencias, 28 a 23. El dominio del equipo de los Santeros. Los rebotes los dominó también Aguada. 39 a 28. Eso es un problema que ha tenido San Germán en esta temporada. Y las cortes de valor, 9 a 7 a favor del equipo de Aguada. Así es que ahí usted puede ver, al menos en esas tres estadísticas. Usted puede tener una explicación. ¿Cómo el juego fue tan cerrado con una eficacia, una certeza en los tiros del equipo de San Germán? Porque no dominaron los rebotes. De hecho, le ganaron los dos rebotes por 11. Por 11 rebotes. Lo superaron en los cortes de balón. Lo superaron en las asistencias. O sea que el equipo de San Germán tuvo que solamente depender de su ofensiva y de su puntería. Excelente para mí en ese renglón el equipo de San Germán. Dos victorias consecutivas para ellos. Esperemos que le continúe. Esperemos que continúe porque la cosa está difícil. Les hace falta todavía a San Germán que le lleguen piezas importantes. Mitch Crick y el señor Mason. Que se supone que lleguen en algún momento y la cosa va a cambiar. Así es que a todos mis amigos y amigas de San Germán. Esto es lo que tiene que ocurrir. Por lo menos que se mantengan en la competencia en lo que llegan esas dos piezas. Porque eso, ustedes saben que cambia el ritmo de la cosa. Cambia el tempo del baile. Dice Erick Alfonso. Rodrigo, mandé a pedir una litera para que duerman cómodos en el piso de abajo. Es un cantazo. Erick Alfonso está caliente, caliente. Y les compré unas medias gorditas a los osos para que no les dé frío en los pies. Acuérdate que los osos inviernan. Así es que sí, allá abajo hace frío. Pero tienen un problemita. Hay un problemita ahí. Vamos ya mismo a ver la tabla de posiciones. Ya me invito. Otro juego que hubo ayer. En el rancho vaquero, los capitanes. 94 a 86 a los vaqueros. Oye, no hay vergüenza en perder con el mejor equipo de la liga. Que son los capitanes de adhesivo. Ahora, los vaqueros tienen que estar mirando su temporada con alguna preocupación. David Stockton fue el mejor de los capitanes ayer. Con 20 puntos y 8 asistencias. Alfonso Plomer. Y de hecho, Stockton está teniendo una temporada de jugador más valioso hasta el momento. Alfonso Plomer, 20 puntos. También 5 asistencias. Jonas Bolden, 19 puntos y 11 rebotes. Víctor Liss, ese que está en la imagen. 13 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. Qué bueno es Víctor Liss. Víctor Liss es buenísimo, señoras y señores. Él nunca hace la primera plana de los periódicos. Víctor Liss, pocas veces se gana el mejor jugador del juego. Aunque se lo ha ganado. Pero qué bueno es. Como diría, hubiese dicho Elio Castro tirado. Qué bueno es. Jonathan Rodríguez, 11 puntos, 6 rebotes y 3 asistencias en la victoria de los capitanes. Por el equipo de los vaqueros, Wengen Gabriel con 25 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias. Ismael Romero, 20 puntos y 8 rebotes. Steven Thompson con 15 puntos. Y Quentin Peterson con 11 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias. ¿Qué pasó aquí? Ahí está. Ese equipo de Arecibo tiró para un 52%. Olvídense de los peces colores, señoras y señores. Si usted está así de bueno metiendo el balón, usted no pierde un juego. Mire la línea de 3 puntos. 44% para Arecibo. Bayamón tiró para un 29%. Mire. Vaquero. Vaquero. No la están metiendo para tirarla. Deténgase. Si no la está metiendo, no la tiene más. Porque le va a costar al otro lado. Porque usted sabe que el otro equipo sí la está metiendo. Así es que con calma, con ese esfuerzo. En los tiros libres fue mejor el equipo de Arecibo con un 79%. 69 para Bayamón. Bayamón tiene que muchas cosas que trabajar. En las asistencias fue mejor Bayamón 24 a 23. Los rebotes fue Arecibo. Mejor 36-35. Y en los cortes de balón. Ambos equipos cortaron 6 balón. Aquí hay un evidente caso de intentos al canasto, veces que llegaron al canasto y puntería. 54. Lo mismo que dije de San Germán. Si usted tira 54% y su oponente no tiró 60, usted es bien improbable que pierde ese juego. Y fue una victoria bastante cómoda de los líderes del torneo. Vamos a hablar un poquito más de eso ahora. Y finalmente ayer, por fin, corazón, por fin. Los piratas de quebradilla le ganaron 97-93 a los gigantes de Carolina. Alarma en Carolina. Yo creo que la bandera roja debe estar arriba hace rato. O como dicen por ahí, hace ratón y queso. La bandera roja en Carolina debe estar izada. Porque ahí hay problemas. Y tienen que llegar ya urgentemente el señor Mike Scott y el señor Tremont Waters. Lo mismo que está pasando en San Germán. Sabemos que hay piezas importantes que no han llegado. Pero que tienen que llegar ya. Tienen que llegar ya. Philip Wheeler fue el mejor. 25 puntos con 5 rebotes para los piratas. Emanuel Mudiai 20 puntos, 7 rebotes, 9 asistencias. Gian Clavel 16 puntos con 7 asistencias. Tai Odiasu con 16 puntos y 8 rebotes. Y William Cruz Rodríguez 10 puntos con 2 asistencias en la victoria de los piratas. Alexander Franklin 18 puntos y 8 rebotes. Brandon Goodwin con 17 puntos y 10 asistencias. David Scott con 16 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Y George Condit 15 puntos con 4 rebotes en la derrota de Carolina. ¿Qué pasó aquí en este juego? Miren la historia del juego aquí. El equipo de Quebradilla tiró 51%. Pero fíjense que interesante. El equipo de Quebradilla tiró para un 51%. Carolina para un 57%. Y fíjense. Perdieron. Miren la línea de 3 puntos. Miren la línea de 3 puntos. El equipo de Quebradilla tiró 30 veces. Metió 12 para un 40%. El equipo de Carolina tiró 18. 18 veces. Y metió 4 de ellos. Yo quiero que ustedes se concentren en esta ocasión. Porque esta no es la norma. Cuando usted es tan certero como fue Carolina ayer. Perder es raro. Ahora. Les quiero entonces dirigir. Hacia los certeros que también fue el equipo de Quebradilla. No fue tan certero como el equipo de Carolina. Pero sí fue certero. Pero yo quiero que ustedes miren ese numerito. Debajo del porciento en los tiros de campo. Carolina que tiró 57%. Tiró 67 veces al canasto. Y metió 38. Quebradilla. Tuvo más oportunidades al canasto que el equipo de Carolina. Tiró 70. Y metió la misma cantidad de... Dos canastos menos. Dos canastos menos en total. Pero la diferencia está ahí. La diferencia está en los canastos de tres puntos. Porque en el tiro libre. Aunque Quebradilla fue mejor. En la porciento. Metieron la misma cantidad de tiros libres. Así que ahí no hubo la diferencia. Asistencia. Una más para el equipo de Quebradilla. En Carolina. Los rebotes los dominó 37 a 29. Y en los cortes de balón. Carolina también los dominó. 8 a 7. La historia está. Señora y señora. En los canastos de tres puntos. En los canastos de tres puntos. Porque ese número de arriba. El número de porciento. Ese es el total de tiros de tres. Perdón. El total de tiros del juego. Eso incluye. Canastos de dos. Y canastos de tres. Como pueden ver. El equipo de Carolina. Metió dos canastos más. Que el equipo de Quebradilla. Pero los canastos de tres. La diferencia en los canastos. Los bombazos. Que metió el equipo de Quebradilla. Fueron la diferencia en puntos. Que al final fueron cuatro. No 27 a 93. Así es que es importante. Usted asegurar sus tiros. Porque acuérdese. Que cuando usted falla. Un canasto largo. La probabilidad. Es que el equipo contrario. Agarre ese rebote. Y tenga otra oportunidad. El canasto al otro lado. Por eso es que yo. Fastidio tanto. Con lo de los canastos de tres puntos. Que si usted no la está metiendo. Usted tiene que detenerse. El equipo de Carolina. Tengo que decir. Pues no se fueron. No se excedieron. En los canastos de tres. Me tiraron 18. Me tiraron cuatro. Nada más. Y se detuvieron. En un momento dado. Se detuvieron. Evidentemente. Pero no fue suficiente. No fue suficiente. Ese equipo. De Quebradilla. Metió ocho canastos. De tres puntos más. De lo que hizo. Carolina. En el juego de ayer. Así es que. Buena victoria. Para Quebradilla. Que sale del marasmo. Que tenía. Y los gigantes. Sin duda alguna. Esa bandera roja. Debe estar levantada. Allí. Hace ratón y queso. Como dije ahorita. Por favor. Piedad con los vaqueros. Mis vaqueros. Ya estoy preocupado. Ayúdalo. Divina Pastora. Excepcional el porcentaje. De San Germán. Magnífico ese juego. Dice David Velázquez. Criselia llegó. Dejo de llover. Llegó la electricidad. Así que aquí estoy. Apoyando a Rodrigo. Y a Bonita. Gracias por eso. Qué malo que. Estamos sufriendo. Los problemas de apagones. Ayer yo sé que hubo un apagón. Hubo más de 100 mil personas. Sin energía eléctrica. En un momento dado. Pero aquí está todo bien. Dicen. Tenía que ser un David. El David de Arecillo. Dice David Velázquez. Está bueno eso. Así es que vamos a ver. Las tablas de posiciones ahora. Grupo A. Los capitanes. Líderes absolutos. Marca de 10 y 1. Le siguen los indios. Y leones. Que no jugaron ayer. Aguada ahora con marca. Perdona. Los indios con marca de 6 y 5. Los leones con 4 y 5. Los santeros están cuartos. Con marca de 5 y 9. Los piratas de quebradilla. Ahora con marca de 5 y 9. Y los atléticos. Siguen últimos. Con marca de 4 y 9. Pero como les dije. Llevan 2 victorias consecutivas. Que son buenas noticias. En el otro grupo. En el otro grupo. Los criollos. Los magníficos criollos de Cagua. Siguen adelante. Con marca de 9 y 2. Los meds. 8 y 2. Cangrejeros. 4 y 5. Que ya mismo empezaron a jugar. Para que Héctor Ortiz esté tranquilo. Héctor Ortiz. Yo sé que la cosa no está mal. No lo he visto por ahí. No sé si está por ahí. Perdón. Si está ahí. Te vi. Héctor Ortiz. Perdóname. Si no. Espero que esté todo bien. Los Osos de Manatí. Con marca de 5 y 7. Lejitos del sótano. Que estuvieron ayer. Y que Alfonso dice. Que los dejó de show. Para los próximos inquilinos. La única razón. Por la cual. Los vaqueros. No están últimos. O sea. Físicamente. En el sótano. Es porque los gigantes. Perdieron ayer también. Si no. La historia hubiese sido distinta. Ambos. Ambos equipos. Perdón. Con marca de 4 y 7. Y los gigantes. En el frío y oscuro sótano. Y recuerden. Lo que yo les dije. Los sótanos. No están hechos para gigantes. Allí están incómodos. Allí les duele. Las coyunturas. Allí no pueden. Estirar su pierna. Los gigantes. Tienen que estar. En sitios abiertos. Como la parte de arriba. Por ejemplo. Donde están los cangrejeros. ¿Ves? Y los mensis. Los criollos. Pero ¿ves esa área? Es más cómodo. Estar para un gigante. Así que. Ponlo en la nevera. ¿Qué juegos hay para hoy? Hoy. Los. Los. Fenomenales. Criollos de Cagua. Juegan contra los osos de Manatí. Vamos a decir. Verdad. Erika Alfonso. Que el gas pela. Y los indios de Mayagüez. Juegan con los leones de Ponce. Ambos juegos a las 8 de la noche. Como pueden ver. El juego de los indios y los leones. Va por punto 2. Es el canal alterno de Telemundo. Así que lo pueden ver por ahí. Y el de los criollos y los osos. Siempre en vivo. Por YouTube. Así que. Ponlo en la nevera. Dice Erika Alfonso. Lo dejamos tan lindo. Que tiene dos inquilinos. Escucha eso David. Verás que. Están metidos en ese sótano. Y no. En la tabla todavía no está. Son los gigantes los que están pasando frío. Yo espero que eso se. 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 Se materialice. Pero los gigantes. Yo lo que. Yo lo que. Creo. Es que vamos a tener una gran temporada hasta el final. Estos equipos van a empezar a ganar. En algún momento. Pero. Se van a tener. Alguien tiene que llegar primero. Y alguien tiene que llegar último. Así que. Yo lo que espero es que. En los que lleguen último. Sea. Ahí. En la pelea. Por el bien del baloncesto. Buenísima esa analogía de los gigantes. Oh. Los sótanos no son para gigantes. Los sótanos son incómodos. Son incómodos para los que no son gigantes. Imagínate para los que son gigantes. Imagínense a Rodrigo Otero Goico. Que mide 6.3. Pesa 350 libras. Montado en la parte de atrás. En un bolqui. Imagínense eso. Pues lo mismo. Yo no soy un gigante. Yo soy gordito. Pero. Eso no sé. Eso no está hecho para eso. Cuando hicieron esos carritos. No pensaron en gente así. George Condit. No cabe. En esa parte de atrás. En un bolqui. En un bolqui. En un bolillo. No. No. Tiene que ir al frente. En una guagua. Por ejemplo. En una SUV. En una guavita más grande. En un automóvil. Sedán. Que tenga espacio. Para esas piernas. Porque la cosa está difícil. Hoy ganan Mayagüey. Ganan mis criollos. Y se llega el García. Ahí está la predicción. La predicción suya. ¿Y el cuál fue? Se me olvidó la predicción del García. Las tengo que anotar. Las tengo que anotar. Ya voy a anotar esta. Mayagüey y criollos. Para traerlas el. El. El lunes. Me gustan tus pronósticos. Sí, David González. Bueno. Ahora sí. Me voy. Hoy es viernes. Por favor. Mucho juicio. Hay mucha lluvia. Hay que tener precaución. Precaución. Porque parece que no va a parar de llover. Nos vemos entonces el lunes. No se olviden. Carmenenita Acevedo. Regresa a las 8 de la mañana el lunes. En otra edición de Noticias con Café. Mientras tanto. Atentos siempre a Bonita Radio. Descansen. Pásenla bien. Un abrazo grande a todas y todos. Gracias por estar conmigo siempre. Nos vemos el lunes. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro y Buen Vecino Café. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, P.O. Box 19-400, San Juan, Puerto Rico 00-919-400. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad.